Hace unos días inauguró el intercambio vial a desnivel 25 de enero, más conocido como óvalo infantas, el cual beneficiará a más de 120.000 vehículos que circulan por esta zona. Es por ello que hemos salido a las calles para conocer la opinión de la población sobre este tema. ¿Y qué hay respecto a la distancia de los puentes latonales? ¿Cree que es muy lejos? Muy lejos, muy largo. Claro, pues no hay paradero. Que no hay paradero. Claro. ¿Pero no cree que es un poco más ordenado que antes? Ah, eso sí, es más ordenado, solamente por el paradero nada más. No sé si está arriba o está abajo. En este momento, si termina, nosotros estamos caminando, caminamos lejos. El paradero justamente nos han dejado a un kilómetro. ¿Qué es lo que pasa? Acá no nos han dejado el puente pase peatonal. Hasta ahorita nos hemos reclamado al alcalde, hemos hecho llegar memorandos, pero nos ha ignorado. Y asparataui.p, dígame, ¿cree que la obra, el óvalo infantil, beneficia a la población? No mucho, porque nos da un tramo muy largo, pero para comenzar. ¿Pero no cree que se vea un poquito más ordenado? Más ordenado, sí. Por el puente. ¿Cree que es demasiado lejos? Muy largo. Yo trabajo en un centro de salud acá cerca. Hasta los pacientes mismos todos los días se quejan con nosotros porque creen que nosotros somos de la obra. Dígame, ¿no cree que está poniendo en riesgo su vida al transitar por esta zona? Bueno, me parece que no, porque está poco el tráfico. Pero existen las veredas, señor, en todo caso el puente peatonal. ¿No cree que pone en riesgo su vida? Puede ser, ¿no? Pero voy a tener más cuidado.